¿Qué tal? Yo soy su amigo Grubberla y vamos a continuar donde nos quedamos Tratando de pasar lo que es Watchdog La verdad es que todo esto está muy... Tienes que tener un poco de delicadeza en el momento de... De pasar todos estos niveles, por suerte no han pasado mayores, pero me preocupa un poco ¿Sabes qué me preocupa más? Saber dónde diablos tengo que ir, eso es lo que más me preocupa Al parecer no vigilan esta zona ¿Qué está pasando? Espera, ¿qué ha sido esto? Él volteó ¡Eh! ¡Identifícate! Lo he cargado ¡Coca! ¡ ghee! ¡Vaya a buscármelo! Mal asunto, ven ven! 2 Ahí está Me rodearon Yo cuando me di cuenta digo Ay, ¿qué hago? No tenemos bola de humo A mí es importante Y yo digo Claro que sí, amigo Colegas, no quiero que me maten por tu culpa Siléncialo Puta mierda del CTO ese Nunca debías cuentarlo No to' así Sí, yo diré a... Creaba el sistema. ¿De dónde ha salido eso? Jum. Ahora van a estar explorando toda la zona. Eso me parece familiar. No tengo nada. Voy a mirar por ahí. No tengo nada. No tengo nada, voy a mirar. No tengo nada. Voy a mirar. No tengo nada. No tengo nada. Voy a mirar. Y yo así de... Tal vez deberíamos considerar... Otra opción. Ahí estás. Está despejado. Voy a mirar por otro lado. No veo nada. Voy a seguir. ¡Ya! Tengo que dejarlo. Joder. No me olvidé porque dije eso, pero... No tengo la menor idea de dónde está él. Puede que aún haya alguien. ¿Dónde estará? A ver si, ahorita que vayan subiendo... Puedo localizar al guardia. Ahí estás. Usa el código. A ver si ya puedo hacer algo más. Es que está bastante castroso esto. ¿Dónde estaba el de cámara? A ver. Esto no es normal. Ahí estás. ¿Y luego qué? Ahí estás. ¡Ah! Tenía que mover esto. De tal manera que el flujo... ...accediera. ¡Ah! ¡Ah! Tenía que mover esto. ¿Y ahora qué? ¡Ay! Quizás si hago esta explosión podría llamar la atención de algunos. Pero la verdad es que no tengo la menor idea de... ....... Sus moscos. Que acaba de pasar. Ah, y tengo que subir de nivel Y conectar Hasta que finalmente Ahí estás Oh, yo pensé que solamente era una vez Ahí estás Ahí estás Y vamos a hacer Ahí estás Luego, ¿qué? Ah, y todo eso lo puedes hacer Desde unas cámaras Oh, no necesitabas adentrarte ¿Y esto qué es? Oh, no necesitabas adentrarte Estos videos son como información de cada sujeto Eres una zorra asquerosa Eres una mierda repugnante Y me has arruinado la vida Mierda repugnante Y pienso rajarte el cuello Y meter tu cabeza en el armario de la cocina Sí, sí, corazón No te preocupes, amor Todo está bien Duérmete otra vez, ¿vale? Sí, yo también te quiero Problemas maritales Entre ellos Tengo que encontrar también la información Ah, es un observador Y ahí va checando todos sus actitudes Pero debe haber algo más que solo eso en estos servidores ¿Qué? ¿Y qué? Echarle la zona No sé qué está haciendo Pero bueno Vámonos Es mejor No levantar más pechas Fíjate que el servidor tiene una pila Y que para ciertas cosas hay hackeos Y para ciertas no ¿Qué meterías en un lío? Yo no soy Es él Quien está robando en la oficina es él Yo solo le di la contraseña Pues también es culpa tuya Mira Yo no sabía de antemano lo que iba a hacer ¿Estás seguro? Lo siento, señor La cuenta no es accesible ¿Quiere que intente con otra cuenta? Ah, sí Necesito un dinero pronto Lo entiendo Siento no poder ayudarle ¿Y ahora? Eh, necesito que hagas una cosa por mí ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor No Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Maurice intentando salir de su sala de invitados Así que tengo que llevármelo Podría pasarte a ti el marrón Porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo Pero ese no es mi estilo Siempre termino lo que empiezo Y lo único que te pido Muy bien Vale Yo me encargo Bueno No te quiero fastidiar Te he dicho que yo me encargo ¿De qué se trata? Exactamente Es una entrega Tengo que trasladar a un tipo No es muy complicado Solo recuerda que mi reputación está en juego Paga a tope por el mejor conductor de Chicago Pues está de suerte No, yo no Por el mejor conductor de Chicago Y yo No Me va a levantar Bajar puentes A lo mejor Y conducir Esto me serviría bien Y este más adelante Subirse Siempre se me va a olvidar Que tengo que tener cuidado Porque Siempre existen derechos de autor Y luego Pues es un poco incómodo Tener tus videos Porque estás ahí De pete Y te dicen Puedes tener problemas Y no puedes hacer nada Obviamente también Mi canal no es grande Entonces no me preocupo tanto Pero Es un poco castroso Pero lo entiendo Porque al fin y al cabo Pues son sus juegos Y ellos pueden Y uno disfruta De cada juego Además es gratis Entonces pues bueno Ya cuando te dicen Pues yo lo compré Y sería como que Ouch Bueno ya que Vámonos Hasta eso no está tan lejos Con vez para ocultar Quizás sobre eso Fue lo que Lo que ocurrió El alcalde Tiende la mano A la población de Chicago Tras unas elecciones disputadas Pese a la irritación En ciertos sectores Por su inesperada victoria Rasmur insiste En que trabaja Por los ciudadanos Y todo funciona Con normalidad Según Pero Pero yo debía haber salido Por el otro lado Bueno no importa De todos modos Llego Ahí estás Y luego me dice Que subas de este lado Ojalá Y no tuviera Que pese Siempre que cambia De Que le pongas Así De semáforo Siempre hay un choque Eso puede ayudar A detener A tus enemigos O a los que tienes Que perseguir Porque como ven Tuve que perseguirlo En auto Y después casi siempre Tienes que explotarlo Se supone Que hay una habilidad Que No sé si la quiero Después de que Onda estaba revisando Que era Explotar Unas llantas Del coche Ahí estás Ya casi llego Mejor conductor De Chikayo Ja Ja Jejejeje Porque la verdad Es que yo no conduzco bien Pero pues Y ahorita ya ves Casi choco otra vez Me Me estás diciendo Que hacer Pues no Con cuidado Con cuidado Ah y solo puedo hacer Estas acciones Y hay que esperar A que se Oh Vamos a ver Yo diría que sí Pero la verdad Es que no sé Qué onda con esto Aunque si es muy buena La música que ponen Que tiene un buen ritmo Pues siempre tengo que evitar Este tipo de cosas Ya sabes Como deslego Es una lata Pero bueno Eso no significa Que el juego No le quita Lo divertido Y lo bueno Que es Cada juego Tiene lo suyo A mí me dice Que alcanzar Pero no sé Si es alcanzar A un agente O qué onda ¿Sabes qué me ha gustado? No me deja Hubiera sido bueno Pero no me deja Disparar Ni nada de eso Quizás más adelante Puede ser Otra decisión A donde toca A ti disparar Y el otro así Y así se la llevan Y yo así Nada de acoso Aquí en el video Ok Entonces la misión Es conseguir a la gente O descubrir a la persona Que te está hackeando Es bastante chistoso Que topeas A lo mejor Si rastreo su señal Puedo encontrarlo Antes de que acceda A mi móvil Adición ¿Y cómo diablos Lo encuentro? Habría analizado Pues eso Ya le había puesto No es el hacker No es el hacker Y si ves algo No es el hacker Carajo Lleva más del 50% Si no lo encuentro ¿Dónde? ¿Dónde? No te fíes de ella No te fíes Diablos Hace rato Me apareció la señal Diablos Tiene ya casi El acceso A mi celular Yo te juro Que había visto Que decía El hacker En color azul Moradito ¿Por qué esto es tan complicado? ¿Dónde estás? Mierda Tengo que encontrarlo Casi está dentro Ahí estás Ya eres mío Ya decía yo Que me parecía Es que ya me había aparecido Antes Pero por alguna razón Creo que no Se me salió Uy Carajo Y no tengo ningún vehículo Y ahorita para encontrarlo Bueno dice que no está tan lejos No sé Aún así Bueno Creo que lo haré mejor La próxima vez Éxito parcial Vaya Alguien se ha interesado Por mí Los agentes son mercenarios Trabajan a sueldo Alguien ha puesto precio A mi cabeza Y eso son pésimas noticias Si mal no recuerdo Esos tíos Se comunican por la red Contrato en línea Contrato en línea Vamos a dejar esto hasta aquí Y a ver si yo aprendo Que onda Que onda Trabajan a sueldo Trabajan a sueldo